30 años. ¿30 años? ¿Cómo así decías vivir en San Cristóbal? Mi esposo y acá, bueno, me enamoró y hace 30 años ya. Ah, o sea, cuando tu esposo te trajo a tu hijo de amor, te va a hacer ver el cielo. Y te hizo ver el cielo. El cielo y el cerro San Cristóbal. Cuando se realizó la primera peregrinación a la Cruz de San Cristóbal, en 1929, bajo los rezos del párroco Francisco Aramburú, la tradición todos los primeros domingos de mayo, hasta el día de hoy, continúa. Lo que pasa es que estamos subiendo al cerro San Cristóbal y queríamos saber qué estación es esta la que están subiendo. No, no. Primera vez. Ah, ya. Esa es la estación de los que chapan, creo. Se abrazan, se besan. ¿Puede hacerse? ¿Por qué no? El amor sin el amor que se hace en esta vida. Claro, hay que disfrutar. Aparte, para subir, cansa también. Puedo que se suiciden nomás. Ah, no, 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 está mirando, ¿no? Tengo muchos amores. Ahora, en pocos días, otra peregrinación de Buendiente llegará pronto a las faldas de este cerro, santo espectador de la feria más importante de nuestra gastronomía. Pelo, este es uno de los seis laberintos que tiene el Cerro San Cristóbal, invitado privilegiado en Mistura, un cerro con tradición, con cultura, con arraigo de fe. A ella la presentaremos al estilo Miguel Bosé cuando le cantó a una musa de Ébano. ¿Hay un recorrido importante que la gente no conoce acá? Por supuesto. Bueno, hay muchas zonas que no son conocidas. Inclusive hay una zona que se llama Los Intocables, que es la parte más alta de aquí. ¿Tú vas a vivir como mi guía turístico un poco? Ah, bueno, si deseas, te acompaño, para que no te pierdas. Me encantaba de perderme, perdón, de conocer un poco la zona. De presencia peruana, neta hija de este cerro, con pinta colorida y anfitrión expectante de Mistura, tendrá encamotado al público con su sazón. Este plato va a representar al Cerro San Cristóbal en Mistura. Así es, así es. Esos son los encamotados reinos con escabich. Son ese filete de muslo en trocitos. Ah, para chupárselo de un. Vamos a recorrer a Cristóbal, que la gente conozca por qué esto va a ser la vitrina para el mundo. Eso es lo que estamos nosotros esperando. ¿Tú como buena remense tienes? Calle, Callejón, Esquina y Cerro. Bueno, comenzamos el encamotado, perdón, el recorrido en San Cristóbal. Gisela, hoy nuestra guía del cerro que creció con esa vorágine de vivir sin importar si sus casas están cerquita al cielo o hablando casi face to face con Papa Dios. ¿Qué tal estar en San Cristóbal? ¿Cómo se siente? Mejor, que hay más seguridad. Ya te rodea mi vecina, mire, mi vecina, mi vecina. Mira, ve la señora. Señora. Hola. No se cae el bebé, ¿verdad? No, de verdad tiene una vista privilegiada, ¿no? O sea, la gente que va a venir de Mistura tranquilamente puede querer un palco suito acá. ¿Usted ve cuando ese esposo viene del tarde, lo chequea de acá nomás? Usted puede ver, pero así a los vecinos veo que visitan. A los vecinos, ¿no? Y así, hasta la tía más chismosa, ¿eh? Dieciséis comités vecinales habitan en San Cristóbal. El barrio más antiguo es Villa Fátima. Solo hay dos vías para el transporte vehicular y seis laberintos de escaleras empinadas. ¿Esta escalera cómo se llama? Cinchurroca. ¿Esta es la más alta, la más grande? Esta es la más grande. La más alta. Qué bravo, ¿ah? La más empinada. Qué bravo esta escalera. Yo subí escaleras, pero como estas no, ¿ah? O sea, una caída de acá no la cuentas, ¿ah? O la cuentas, pero después de un año. Sí. Señor, la verdad, ¿cuánto se va a demorar subir esta escalera? No demora mucho. Costumbre también. ¿Cuánto tiempo está viviendo acá en San Cristóbal? Acá nací. ¿Qué experiencias ha vivido? ¿Me escucha, no? Sí. ¿Qué experiencias ha vivido aquí en el Cerro Santo? Esta era huerta. Y me quiera la huerta. Ahí se escondía. Hubo un montón. Sí, no se escondía. ¿Para liquidar? Para todo. ¿Por qué cosa? Lugar de calles estrechas, ascensos con quemas de calorías, construcciones de material noble y de vista. Charlie. Encontramos un lugar que muchos lo conocen acá, que solamente por clave la gente sabe. Sí, es el escape. Famosísimo escape. ¿Cuál es el palomillado o algo? ¡Vum! ¿Volaban por acá? En aquella época. ¿Qué difícil de encontrar? Claro, ¿de aquí dónde? Imagínate, se iban y se ponían en medio de la maleza y todo. La gente también es faite. Los rápidos y curiosos andan en tres ruedas, siempre elegantes. ¿Qué tan fácil es manejar acá en el Cerro de San Cristóbal? Pues contrafácil, bien. Así es, tú ya tienes costumbre, ya. Tú todas las curvas, la subida, la bajada, los baches, los pasas normal. Claro, los baches, de todo. O sea, la cara es susto normal, ya. Claro, normal. Chera, ¿hasta dónde te vas? Yo hasta más. Al mercadito, nomás. Señora, ¿qué tal el recorrido acá por San Cristóbal? ¿Ya has conocido ya? Sí. Acá cobran, ¿cómo es? ¿Por pasaje, por peso, por subida? ¿Pasa por acá también? ¿Mi barrio? ¿Qué cosa de verdad? ¿Ese look que tienes? Achorado. ¡Eh, espera, espera! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya han volado algunos. ¿Son pelados o se está caído? No, se me ha salido. ¿Listo, hermano? Llego a fumar cigarro, ¿no? Sí. Dice Doña Clotty, que se casó a los 15 años y un día de 1972 llegó al inhóspito y descampado terral del Cerro del Rima. Señora Clotty, ¿de qué recuerdos tiene aquí a ver que usted llegó acá al Cerro San Cristóbal? Todas las casitas eran precarias. No teníamos agua, no teníamos desagüe, no teníamos luz. ¿Penaban por acá? Claro que sí. ¿Hace sentido? Cuando han abierto zanjas para hacer el agua, el agua, eso se han encontrado los huesos. La gente le guarda mucho cariño, ¿no? La gente le tiene mucho respeto a San Cristóbal. Así, porque es un cerrito, pues, agradable, ¿no? Y sobre todo un poco turístico. Aunque también asegura Clotty que su mejor secreto está bajo tierra. ¿Un buen lugar también para esconder? ¿Lo busca? Ah, sí. ¿No alquilo el cuarto? De repente me lo alquila. No. ¿Usted vivía acá? Sí, he vivido ahí un tiempo. Pero después, viendo la... Ya crecieron, estaban mostrando los huesos por fuera. Cada rincón del tradicional y turístico San Cristóbal tiene mucha fe religiosa. De esa que no mide peligros. ¿Dónde es esta, Gisela? A la izquierda es la subida del mirador. Este es la boca del león. Y a la derecha tenemos caja de agua. Y por acá me dices que hay un acceso para conocer a una virgen también muy conocida. Hay una gruta, hay una gruta de la Virgen de Chapi. Hay gente que es devota. Vamos. Poca gente para llegar a esa zona donde está la Virgen de Chapi. Solamente para los devotos, como te decía, porque como ves... Ese es el camino, ¿no? Ese es el camino. Y no, donde la gente va, pues, en la festividad de la Virgen de Chapi. Llegan ahí a los ofrendas. La palomillada y picardía rimense siempre aparece en este distrito con calle, callejón, esquina y cerro. ¿Y es la verdad que tú eres la vecina más solicitada aquí en el barrio? Bueno, por la costura, ¿no? O sea, que le coses todos. Todos. ¡Ese es hueco! Por lo que es hueco tú lo coses. ¿Todos los vecinos vienen así con su ropa? Bueno, de arriba, de la vueltita y así. ¿Cuál ha sido lo más raro que te ha tocado coser? Así gordota y bueno, igual lo coso nomás. ¿Qué le conste de su costum sí? Lolita aprendió la costura en la parte más alta del Cerro Peregrino, capaz de surcir cualquier traje que se desgarre en plena subida. Hay muchos recuerdos acá. Oiga, cuando me dices eso me dices con una miradita, pero... ¿Es acá había luz o no? Sí. ¿No se escuchaba nada? Digo, pues había bulla, ¿no? No se amas pesada, Lola. Por ahí no se vamos a perder luz. Cuando en 1928 el expresidente don Augusto Beleguía inauguró la remodelada Cruz Monumental de San Cristóbal creemos nunca, pensó que miles de hogares, algunos no sensados, hoy serán los anfitriones de Mistura que celebra 10 años bajo la fiel mirada natural del gran cerro San Cristóbal.